Música Y también ya logramos aquí en Parindícuaro tener las primeras universidades avaladas ante la SED Ya las tenemos en Parindícuaro, tenemos dos licenciaturas de manera presencial A través de una universidad que se llama Centros de Estudios Académicos de Zacapu Hoy en Parindícuaro con la licenciatura en Psicología Educativa y Administración de Empresas Tenemos también ya firmamos el convenio con la Universidad Virtual del Estado de Michoacán La Univim y ahí trae varias licenciaturas También trae para la gente que ya tiene alguna licenciatura Trae maestrías, trae doctorados, trae diplomados Entonces esas herramientas que le estamos buscando a esos jóvenes para que se acerquen a estudiar El gobierno federal pues le está otorgando una beca Y nosotros le estamos acompañando aquí en el municipio para inscribirlos a ese programa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!